Hoy la Cámara de Comercio de la Región Brunca realizó un acto oficial para develar cuatro fotografías que van a estar precisamente en la sala de sesiones de la organización acá en San Isidro del General. Cuatro líderes, cuatro personas que han luchado de la mano para el progreso de esta organización. Veamos la siguiente nota que hemos preparado. Respect. Con un pequeño acto, la Junta Directiva de la organización tomó la decisión de rendir un homenaje a cuatro hombres quienes estuvieron al frente de la Cámara y dieron su aporte. En este acto, la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura de la Región Brunca desea rendir un sincero homenaje a aquellas personas que como asociados y presidentes de la Junta Directiva brindaron un aporte significativo a nuestra organización y a todos sus asociados. Es importante mencionar que aunque fungieron como presidentes, también ocuparon otros puestos. El primero en revelar su foto fue Héctor Fallas Hidalgo, quien estuvo al frente de 1982 a 1985 y posteriormente de 1988 al 2014 y fue nombrado por la Asamblea de Asociados como presidente ononario y es socio fundador. Dentro de sus logros destaca que la Cámara tenga instalaciones propias. Yo me siento muy satisfecho, yo fui el que inicié esa Cámara junto a un grupo de compañeros y compañeras y 35 años después que daban este tipo de homenaje, bueno pues yo creo que vale la pena. Yo quedo muy agradecido con todo el pueblo de Pérez Celedón, con la prensa profesionalmente también, con la Junta Directiva actual y con todo el cantón de Pérez Celedón que siempre me dio el apoyo. Yo diría que muy satisfecho, aunque creo que hay que empujar un poquito más duro otra vez. El segundo fue el doctor Carlos Fernández Vega, socio fundador y por su aporte a la organización, fue declarado como presidente honorario. Muy satisfecho, ya decía que el corazón palpita ahora más que la mente en estos acontecimientos, pero sobre todo por verme reunido con mucha gente y especialmente con la prensa que ya es muy grande en Pérez Celedón. Decía, no lo terminé de decir ahí, pero que yo llegué aquí en 1964 y una semana después me bañé en el río General. Y dicen que el que se bañe en el río General le cae, no es la maldición, sino la bendición del cacique Calichay, por eso seguro sigo estando por aquí dando guerra. Pero hay muchas instituciones aquí que han ayudado al desarrollo y muchas que faltan del cantón. Posteriormente le correspondió a Ramón Romero Rodríguez, quien ocupó la presidencia por un periodo entre 1985 y 1987. Muy satisfecho, es un homenaje inmerecido, otras personas han hecho mayores logros y esfuerzos por el cantón y por la cámara. Yo sencillamente les agradezco mucho que se haya hecho este homenaje y ya te digo inmerecido para mí. ¿Contento? Sí, muy contento porque yo nací en este cantón y lo más precioso es ayudar a que los habitantes de este cantón tengan un mejor nivel socioeconómico. Y finalmente Roger Muñoz Fallas, quien estuvo del 2014 al 2016 al frente de la Cámara. Es un miembro activo quien luchó en otras organizaciones también para la conformación de la Asociación Proactivación de Pérez Celedón. Muchas gracias. Bueno, muy contento, muy honrado. Es una actividad muy bonita y es una actividad que viene a darle mayor presencia a la cámara. Creo que este tipo de actividades la van fortaleciendo. Es importante también ir evolucionando en la cámara, ir cambiando los cuadros y dando oportunidad a otras personas que también lleven sus luchas por el cantón y traten de mejorar la situación tan difícil que a veces nos enfrentamos en este país. Las fotografías serán colocadas en la sala de sesiones de la agrupación y la idea de la Junta Directiva es que dentro de la galería estén las imágenes de todos los dirigentes quienes ocuparon el puesto de presidencia. También este día se aprovechó para hacer el lanzamiento oficial de la renovada página de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, la cual es más interactiva. Se espera una participación mayor de cada uno de los afiliados y donde también el visitante que ingrese puede encontrar todos los datos concernientes a las empresas, a lo que se ofrece en el cantón generaleño. Veamos la siguiente información. Cámara Brunca.com es el sitio de la organización, una página web más completa y con más información para los usuarios. Las personas pueden encontrar datos de los diferentes negocios que se encuentran en Pérez Celedón y todos los atractivos que se ofrecen. Por medio de una pequeña exposición a los asociados presentes, se mostró todo lo que tiene y a lo que se espera llegar, ya que actualmente se está completando la información. Para nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante grande porque económicamente esta página tiene su precio de acuerdo a las posibilidades que tenemos. Es importante porque es un medio que va a servir no solamente para la sociedad, va a beneficiar al cantón en general y a la zona, a la región Brunca, porque la información que lleva a estar no es solamente del cantón, sino de la región Brunca. En la Cámara quieren que los asociados la utilicen más, que tengan más facilidades y que la población los ubique de una manera sencilla. Asimismo, dentro de la agenda se espera incluir todas las actividades que realiza la organización, así como también los socios. Entonces tienen muchas novedades que apenas estamos empezando a trabajarlas y que con el correr de los tiempos se van a ver esas novedades. Entonces queremos más bien que el asociado y las personas de la comunidad hagan uso de esta página y le saquen provecho, porque tienen muchas cosas a las cuales se puede sacar provecho. Entonces esperamos que este esfuerzo de la Cámara se haya recompensado, que los asociados y el público en general la utilicen como queremos que sea. Asimismo, se trabaja actualmente en una aplicación para el celular, por medio de la cual se espera que quienes la tengan reciban notificaciones de las actividades programadas, por ejemplo. De esta manera la Cámara de Comercio de la región Brunca, pues develó las fotografías de los cuatro dirigentes que han estado al frente de la agrupación y también dio a conocer lo que es su renovado sitio web, como lo veíamos en la información anterior. Regreso al estudio con más noticias.